Bienvenidos al segmento informativo, noticias en un minuto. Médicos del país preparan marchas y vigilias para rechazar al nuevo Código Integral Penal que endurece sanciones contra la mala práctica profesional. En Quito y Guayaquil se anuncian plantones para esta tarde, mientras el malestar se extiende a otras provincias. Un perito extranjero confirmó que el incendio que destruyó toda una manzana en el centro de Esmeraldas fue accidental. El analista chileno confirmó el grave déficit de equipos y personal de bomberos en la capital provincial, ciudad con un alto riesgo en una tragedia. El 31 de octubre vence el plazo para que las personas con un sueldo mensual de 848 dólares en adelante presenten la proyección de gastos personales de este año. El SRI advierte que solo se deben tomar en cuenta las facturas y comprobantes de venta del 2013. Ya está posesionada la comisión interventora en la Universidad de Guayaquil. El interventor Jorge Calil anuncia un plan para conseguir la excelencia académica de la institución. La medida ha recibido apoyo por parte de estudiantes y autoridades de este centro de educación superior. Encuentra las noticias más importantes de la actualidad en www.ecuavisa.com